Esta pasallera dentro del compartimiento rompan fila porque arrancan salió chequeando el jockey Minani quedó última brinca en la punta Serenity no, se va al comando lideramente medio cuerpo afuera muchachita avanzando contra el puntero en el tercer puesto, está avanzando popular Natalia, Dianela corre adentro, en el quinto lugar está la cinturita, la parte de afuera avanzando Karina con Reina del Sur Minani, rápida y furiosa y pasa a Yaira, allá quedó contando la huella, brinca en porte de los últimos seiscientos cincuenta la punta, la mantiene muchachita se va al comando con dos, tres en la punta segundo corre Serenity no, en la tercera colocación popular Natalia de cuarta por dentro, corriendo Dianela en plena recta, queda dividendo la punta la mantiene muchachita arriba del centro de pista, mantiene cinco en la punta, segunda corre Serenity no, en el tercer puesto va entrando Minani, a cabeza tiene a Dianela en el cuarto lugar aparece Rápida y Furiosa en los últimos ciento cincuenta la punta la mantiene muchachita dominando el comando está espelucando con dos, tres en la punta la pupila del C-Hot-C dominando el comando con el subanel barría cruz, llegando al espejo gana muchachita segundo Serenity no, tercero va entrando el ejemplar a Minani rápida y furiosa, afuera Karina más atrás Dianela, por el medio va culminando el ejemplar a Reina del Sur entre ejemplares pasalleira, afuera la cinturita y popular Natalia, cierra el portón en el último lugar para feito virla 27 28 30 29 30 30 40